Las doce variables que se analizan posicionan a Castilla y León por encima de la media nacional, casi duplica la media nacional, la valoración de estas doce variables y, además, casi a dos puntos por delante de la siguiente comunidad autónoma. Las medidas que la Junta de Castilla y León acordó con todo el sector en julio van orientadas a potenciar estos servicios de proximidad, a que sean profesionales de los servicios sociales quienes lleven los cuidados al domicilio, cambiando incluso el modelo de atención de los centros para convertirlos en centros multiservicios y que los centros residenciales que hoy pueden tener plazas vacantes en el medio rural o en las ciudades puedan ofrecer desde el propio centro el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de catering, el servicio de centro de día, de centro de noche o el comedor o las actividades sociales, culturales o de rehabilitación que necesiten las personas. Esto hace, sin duda, que Castilla y León esté a la cabeza en la generación de empleo en el marco de los servicios sociales, aunque seguimos y tendremos que seguir apostando por esta línea. Castilla y León duplica prácticamente el número de empleos generados en servicios sociales frente a la media nacional. Es un dato significativo y que avala las decisiones que se han tomado desde la Junta de Castilla y León en aplicación a la dependencia, pero más allá es el propio observatorio estatal, son los profesionales del sector quienes realmente en este dictamen lo están apoyando.